No, 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 no Desde que te hice, pero por qué estoy diciendo Ya no recuerdo tantas cosas Siento que me llaman la necesidad de conversar ¡Que quiero también pasar! No me importa más, que no me importa más allá Tan mucho que me llaman la necesidad de conversar ¡Que quiero también pasar! ¡Que quiero también pasar! No me importa más allá ¡Que quiero también pasar! ¡Que quiero también pasar! ¡Que quiero también pasar! ¡Que quiero también pasar! ¡Déjame, déjame, déjame escuchar! Estoy bien, y espero terminar de bien No es la cabeza si me puedo mantener Esperaré, hasta que la noche termine No me olvide porque ya no va a ganar Quiero sentir bien, me pasa Y me envío que ya no va a ganar Quiero sentir bien, me despacho, y me despacho No me olvide porque ya no va a ganar Quiero sentir bien, me pasa No me olvide porque ya no va a ganar Para mí, y espero que ya no va a ganar No me olvide porque ya no va a ganar ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!